El Honorable Alcalde de este Municipio de La Romana, Juan Antonio Adames, Toni. El Honorable Alcalde del Distrito de Caleta, Eduardo Query Metivier. El Honorable Médico y Presidente del Colegio Médico Neftalí, Ríos. A la izquierda del Doctor Alejandro Hodge, el Licenciado Francisco Tibó. Director General de Coarón. También el Coronel Ogando en representación del General Robert López. Muchísimas gracias. Hoy es un día especial. Conside con efemérides, quizás no muy buena, día 9, 11 de septiembre de 2001, el derribo de la Torre Gemela, también el asesinato de Allende en Chile. Sin embargo, esos acontecimientos dolorosos del pasado hoy son recompensados con este acto en La Romana por la salud y la vida del pueblo dominicano que ha sido afectado como el mundo por esta pandemia del COVID-19. Y como decía el jefe internacional de la Organización Mundial de la Salud, el COVID solo se ataca con pruebas, pruebas y más pruebas. Y eso es lo que está haciendo el Honorable Presidente de la República, Luis Abinader Corona, y que se inicia en el día de hoy aquí en La Romana. Quiero saludar la presencia también del señor Rafael Vicioso de la Defensa Civil, también del señor el doctor Carlos Elpidio Peguero y otras personalidades aquí presentes, también de Raizan Uye en representación también de la Policía Nacional como vocera. Inmediatamente vamos a recibir entonces al doctor Alejandro Hodge quien dará las explicaciones sobre el lanzamiento de esta jornada de detección de COVID-19 en La Romana para poder aplacar la curva de esta pandemia en nuestra provincia. Adelante doctor, detiene su micrófono allá, por favor. Buenos días autoridades civiles y militares. Buenos días a todos los militares. Para la Dirección Provincial de Salud es un honor contar con la presencia de todos ustedes. Hoy iniciamos una jornada de detección del virus COVID-19 con la prueba PCR la cual será realizada en torno de la provincia de La Romana. Es un mandato y un deseo del presidente de la República licenciada Luisa Binader y del doctor Plutarco Arias Ministro de Salud Pública. Nosotros estamos viviendo momentos difíciles con relación a esta pandemia. Tenemos que unirnos para poder combatirlo. Todos los sectores tenemos que estar involucrados. Por eso decimos que todos unidos haremos un buen trabajo y podemos erradicar este virus. La meta diaria es hacer 100 pruebas de PCR en todos los sectores de La Romana. Una 700 pruebas semanal. Estas jornadas se están haciendo a nivel nacional y a nivel nacional el ministerio la meta es hacer unas 7000 pruebas diarias. Nosotros como provincia de La Romana esperamos la ayuda de todos ustedes. Gracias. Gracias a la doctora Alejandro Hoss en el lanzamiento de esta jornada. Anunciamos también la presencia de nuestra amiga y regidora Bianca Van der Hoor. Un aplauso para ella. A la licenciada Nelly Bonilla quien tuvo la invocación también honorable regidora. A toda la prensa aquí presente muchísimas gracias y con esto concluimos este evento y pasamos al refrigerio. bien. estamos en vivo en este momento estamos transmitiendo en vivo desde la dirección provincial de salud donde en la mañana de hoy se ha llevado a cabo el lanzamiento de una jornada para la recepción del nuevo coronavirus que está con nosotros el presidente del colegio médico dominicano de la romana de la romana Nelly Rijo queremos saber cuáles son las expectativas que ustedes tienen respecto a esta jornada que inicia en el día de hoy en la provincia de la romana y las autoridades sanitarias así como no muchas gracias por la oportunidad de poder expresarme en tus medios en vivo y sé que tiene muchas personas que te siguen nosotros saludamos con beneplácito esta decisión que ha tomado el presidente de la república vía el señor ministro de salud de realizar las pruebas COVID en los diferentes países podemos nosotros realmente identificar identificar ahí donde necesitamos intervenir en los barrios con la presencia el aumento del COVID realizando 100 pruebas son las suficientes para nosotros identificar dónde están los brotes y dónde debemos intervenir los barrios de verdad que ya llevábamos nosotros más de cuatro meses reclamando que esto sucediera en la provincia de la romana la medicina al igual que todo en la vida es de datos estadísticos si no tenemos datos si no tenemos números lamentablemente no sabemos cómo vamos a enfrentar ese fenómeno silente que día a día está cobrando vida no solo en la romana en el mundo entonces nosotros queremos ser parte de la solución como colegio médico hemos solicitado con anterioridad que por favor se incluyera en las acciones que se iban a tomar en la parte del sector salud a partir de hoy realmente ya vemos que hay la intención de que el colegio médico participe y nosotros como los representantes de los médicos de la provincia de la romana estaremos siempre dispuestos para participar colaborar ayudar orientar en lo que nosotros podamos al director provincial si ya se tienen identificados dos puntos que cantidad de personas se planifican 200 100 en el primer punto y 100 en el segundo punto según la información del director provincial el doctor Alejandro se irá variando la locación por los días en los diferentes casos esto va a faltar la semana que viene esa es la intención bien, bien en la lucha estamos en vivo en este momento ya ustedes escucharon después de la mascarilla porque ya no tengo personas a mi de alrededor en estas inmediaciones en la dirección provincial de salud ya ustedes escucharon al presidente del colegio médico dominicano aquí en la romana el doctor Néstor Lirijo él saluda la decisión del gobierno dominicano que encabeza Luis Sabinader Corona las autoridades sanitarias del país es decir de salud pública de que en el día de hoy inicia una jornada para nacional una jornada nacional para la detección del virus que causa la COVID-19 en el caso específico de la romana el doctor Alejandro Hobbs anunció quien es el director provincial de salud de que en el día de hoy viernes inicia dicha jornada dicho operativo en dos puntos específicos en el centro comunal que opera en el sector de Villaverde y en la cancha del sector Isqueya de la romana luego se irá llevando dicho operativo dicha jornada de pruebas PCR que no son pruebas rápidas sino pruebas PCR 100 pruebas cada semana en la provincia esto conllevará también otros sectores de la romana de manera paulatina serán incluidos otros sectores de la romana pero también de los municipios no solamente el municipio cabecero de la romana también Guaymate y Villahermosa durante estas pruebas 100 diarias que se llevarán a cabo de PCR pruebas PCR para la detección del nuevo coronavirus también incluirá dicha jornada la entrega de mascarillas a la población también tenemos que informar señores que los requisitos ¿cuáles son? bueno me explicó recientemente hace poco el doctor Alejandro Hodge director provincial de salud que se dará prioridad a los adultos mayores también a aquellas personas que presenten síntomas síntomas habrá un personal calificado para eso personal médico calificado para eso para dicha evaluación es decir que no es todo el que llegue quiero realizarme la prueba no claro habrá un protocolo que cumplir en ese sentido también se dará prioridad a aquellas personas que afrontaron la enfermedad que sufrieron la enfermedad se hicieron una primera una primera prueba ya y han resultado negativos dicha prueba ha resultado negativa pero necesitan una segunda prueba para la reconfirmación entonces esta segunda prueba de reconfirmación de que ya ha superado el virus se llevará a cabo también e incluirá aquellas personas que necesitan dicha prueba para insertarse de manera rápida a sus labores cotidianas a su vida laboral aquí en el día de hoy en el lanzamiento de esta jornada provincial de detección del coronavirus que causa la COVID-19 estuvo presente o está presente todavía la gobernadora provincial Jacqueline Fernández Alejandro Hodge quien es el presidente o el director provincial de salud en la Romana el licenciado Juan Antonio Adames más conocido como Tony alcalde del municipio de la Romana Francisco Tibó director general de Coarón que es la corporación del acueducto y alcantarillado de la Romana Neftalí Rijo quien es el presidente del colegio médico en la Romana Eduardo Query Metibiel alcalde o director de Tistal de Caleta así como el coronel Ogando en representación del general Francisco Rómez López de la Policía Nacional también regidores el presidente los regidores Negro Tongolo como se le conoce popularmente quien es el presidente del consejo municipal Nelly Bonilla Bianca Van der Holst entre otras personalidades también Rafael Vicioso en representación de la defensa civil otras instituciones darán apoyo Cuerpo de Bomberos Policía Nacional a esta jornada que se llevará a cabo aquí en la Romana a partir de hoy vamos a continuar entrevistando aquí en la dirección provincial de salud Eduardo Query Metibiel estamos en vivo en este momento con nuestra plataforma social Facebook queremos saber qué le parece su opinión respecto a esta jornada de detección de coronavirus que ha iniciado las autoridades sanitarias en el día de hoy bueno lo primero es que debemos de apreciar esto nosotros necesitamos darle apoyo a estas iniciativas porque estas son las iniciativas que nos van a llevar a estar en salud entonces yo felicito a la provincial de salud excelente inicio y vamos a darle todo el apoyo necesario gracias gracias a ustedes Eduardo Query Metibiel quien es el director de Cristal de Caleta doctor hable un poquito ¿se entiende de la prueba también al piloto de cómo se hace el mandato de esos sectores generales? sí, es correcto todos los municipios de la Romana de la Policía de la Romana estaremos haciendo esta inversión de la prueba de la fase diaria luego en el martes los jueves todos los días de la semana o sea, tienen una programación para llegar a ese municipio sí nosotros debemos conocer el cronograma de actividades que vamos a tener a la prensa con más curiosidad cuando le llamamos a Guaymate vamos a visitar a Guaymate y así se funciona ¿hay otra cosa? para revisar las pruebas en el grupo en los típicos sí hoy comenzamos en la cancha de en la cancha de Quisqueya la que está cerca de San Eduardo de San Eduardo y en el centro criminal de Villabéu la temporada de lluvia empieza la temporada de lluvia sobre dengue malaria y de topinosis ¿qué están haciendo las provincias de salud para prevenir ese tipo de enfermedades que están bien que están en el acecho? nosotros estamos realizando dos labores de comunicación toda la semana dos veces a la semana en los diferentes sectores de la tele nosotros no hemos cuidado ninguno de los otros programas doctor a nivel nacional ya se repasan los 100.000 casos positivos de hoy 19 en la rogana ¿cuál es la estadística que nosotros tenemos aquí en la provincia de la rogana en la rogana no tenemos a mano el total de los casos porque los casos se van diarios haciendo innovaciones los nuevos casos no tengo a mano ¿cuántas pruebas son las semanas? 100 pruebas diarias ¿cuántos días? no tenemos días porque la meta es avanzar toda la provincia los requisitos para las pruebas los requisitos para las pruebas ok vamos a priorizar los sintomáticos y también la persona por ejemplo que que trabaja y necesita de una segunda prueba para reentresar a sus labores también está entretomplorizando la persona de una mayor de edad ¿tu nombre para la provincia? doctor Francisco Alejandro Hotz muchas gracias a todos escucharon al doctor Alejandro Hotz quien es el director provincial de salud vamos a culminar con esta transmisión en vivo gracias a todos ustedes ya saben que a partir del día de hoy la romana se une a la jornada nacional de detección a través de pruebas PCR del nuevo coronavirus que causa el COVID-19 alrededor de 100 pruebas diarias 700 pruebas cada semana en la provincia de la romana hablamos de la provincia incluye el municipio cabecero de la municipio cabecera de la romana así como Guaymate y Villahermosa abarcará diferentes sectores de la romana en el día de hoy la cancha de Quisqueya y también el centro comunal que opera en el sector de Villaverde pero se trasladará a diferentes sectores también señores estar atentos al cronograma de dicha jornada que llevará a cabo la dirección provincial de salud en la romana este ha sido un reporte de Franklin Goldero gracias a todos ustedes por la sintonía en el día de hoy recuerden compartir esta transmisión en vivo y seguirnos en las demás redes sociales como Instagram Franklin Goldero y nuestra página de Facebook Franklin Goldero periodista y la de la y la de la de la la de la la